Elementos preventivos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública acudieron al llamado de auxilio realizado por una vecina de la calle Pereira, la cual solicitó el arresto de Elizabeth Vázquez Gallegos de 31 años de edad, domiciliaria en el fraccionamento Villas del Guadiana 4. Según la denunciante, esta mujer le causó daños a su camioneta, misma que se encontraba estacionada en el exterior de su hogar. Esto al parecer sin motivo aparente, ya que dijo la afectada no conocerla. Elizabeth fue ingresada a los separos de la estación norte y a petición de la parte afectada, se turnó ante la Fiscalía General del Estado, esto para que responda por los daños causados al vehículo.